¡Baila, moza! ¡Este es otro éxito más! ¡Marco Solís! ¡La organización del Juego del Sabor! Quiero darte todo, virtudes y anhelos que existen en mi ser Valorarte y respetarte y hacerte en la vida, hoy siempre muy feliz Mi amor, no tengas miedo, no te voy a hacer daño, debes confiar en mí Mi amor, no tengas miedo, no te voy a hacer daño, debes confiar en mí Solo déjate querer, un poco, un poquito más Tú eres mi felinita, mi canto, mi medianita Solo déjate querer, un poco, un poquito más Tú eres mi felinita, mi canto, mi medianita Estás escuchando al grupo ¡Oh, uy! ¡Oh, uy! Me encanta tu sonrisa y me fascina tu delicadeza Son tanto los detalles, que si no me controlo, pierdo la cabeza Solo déjate querer, solo déjate querer, un poco, un poquito más Solo déjate querer, un poco, un poquito más Solo déjate querer, un poco, un poquito más Tú eres mi felinita, mi canto, mi medianita No te niegues, no te niegues, no te niegues, no te niegues al amor Solo déjate querer, un poco, un poco, un poco, un poco, un poquito más Solo déjate querer, un poco, un poquito, un poco, un poco Que te quieras nada más Música Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza